Saludos mi raza, nosotros somos Rolling Paisa, aquí estamos tocando en vivo en Desbosturios en el este de Los Ángeles, hoy tenemos como invitados al grupo Los del Momento y vamos a empezar con el primer rola que se llama No Presumo, vámonos. Si mi nombre es Gabelito y García me ha pedido, I'll be rolling with the paisa, no se confunden amigos, nacido allá en L.A. Pero con sangre Nayarita mi gente ya saben bien, como ojalá esté corita y con dinero y sin dinero, siempre prendo el ambiente cantando lo que yo quiero, soy el rey como Vicente, por las calles me han visto cantando unos corridos, me gusta de los cadetes a Rillero de Chalino. Soy amigo del amigo, nunca siembro la envidia, siempre pienso en positivo y cuidando la familia. Un canto diferente, lo canto pa' toda mi gente, las flemitas las tengo pendientes pa' cuando la viste se pone caliente. Bailando, gozando en bola, moviéndose más que la chona, muevo la cintura con mucha ternura, la cura empieza ahora. No presumo lo que tengo, mi familia es mi tesoro, la paz y tranquilidad valen más que todo el oro. Vale más que todo el oro. No presumo lo que tengo, pero me sobra el dinero, yo lo gano trabajando y me lo gasto en lo que quiero, mi familia es lo primero y saben bien que yo los quiero, en las buenas y en las malas no se fueron ni huyeron. Fueron los golpes de la vida, me echó más fuerte día con día y a mi padre y a mi jevita le pide a Dios que me los cuide, los consejos que me dieron los tome mente y no se olvida. Mijito, échale ganas con la mente positiva, no te dejas por vencer y mucho menos que te humillen. Y como dijo mi carnalito al inicio de este corrido, estamos rolling con el paisa, no se confunden amigos. A los que se me voltearon, envidiosos, traicioneros, recuerden una cosa, pronto llegará su tiempo. Un saludo pa' mi gente que siguen aquí en el ruedo, seguimos avanzando y progresando y sin miedo. Y mi Diosito por delante, guiando los pasos que llevo, guiando los pasos que llevo. A mi me podan el corita, aquí seguimos en la lista, los bailes tocando, cantando, enamorando a unas plebitas. Todavía no me llega la hora, aquí seguimos en la bola, empecé desde abajo subiendo de rango y ahora nadie nos toca. No presumo lo que tengo, mi familia es mi tesoro, la paz y tranquilidad vale más que todo el oro. Vale más que todo el oro. Un placer ser tu hijo, estoy agradecido, por todo lo que eres, de un millón de seres como tú no hay otra igual. Todo lo que has sufrido, con sudor y sacrificio, a darnos de comer, no existe otra mujer más fuerte como tu mamá. Ahora llegó el momento para darte las gracias, por toda tu paciencia y aguantar mis pendejadas. Gracias por darme la vida, y por cuidar de la familia, aunque tienes mis razones. De no aguantar nuestros errores y por nunca renunciar. Siempre fuiste buen ejemplo, como viví derecho, diste buenos consejos, pero siempre fui muy necio para poderlo aplicar. Tuve que caí preso para entender bien las cosas, ganar dinero fácil no es vida glamorosa. Todo tiene consecuencias y nadie de la cama se puede escapar. Ahora rezo por mi hijo, se convirtió en adicto, de lo mismo que hoy en día, termino la semilla, ahora tengo que pagar. Diario a mi Dios le pido, que cuide a mis hijos, que me regale fuerza y la misma paciencia que tuviste tu mamá. Ahora llegó el momento para darte las gracias, por toda tu paciencia y aguantar mis pendejadas. Tendré pagando en las calles, aún así siempre me dabas amor incondicional. Esta próxima canción se llama Los Chismes, dedicada a todos los chismosos y chismosas. Nada más abrí la boca, que ya estaba por casarme, y la gente que es curiosa, terminó por preguntarme. A saber quién es la novia, ya querían desanimarme. Dicen que eres algo ciega, eso no me importa tanto, yo te quiero pa' mi esposa, no para tirar al blanco. Cuando no me ves me tientas, pa' que sepas por dónde ando. A mí los chismes me vienen flojos, y no me importa lo que digan por ahí. Te quiero mucho, bien de mi vida, y nunca nadie me podrá alejar de ti. También dicen que eres fea, y eso a mí no me interesa. Porque nunca te he querido, pa' concurso de belleza, aunque fueras cacariza, para mí eres mi princesa. Por ahí dicen que eres flaca, eso ya me lo sabía. Al cabo es que no te quiero, pa' poner carnicería. Si quisiera una gordita, sé que me la conseguía. Me dijeron que estás prieta y que no te voy a mirar, yo tengo mucho dinero, y te mando a aniquilar. Para que relámpagues, y te ve la oscuridad. A mí los chismes me vienen flojos, y no me importa lo que digan por ahí. Te quiero mucho, bien de mi vida, y nunca nadie me podrá alejar de ti. Bueno, nos vamos con esta siguiente canción, que se llama A Cada Rato. A Cada Rato Yo miro tu retrato, a cada rato estoy pensando en ti. Mi vida se llena de ilusiones, palpitan emociones aquí dentro de mí. Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se ha transformado. No sé si me estoy riendo, estoy llorando, y aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti. A cada rato pienso en tu cariño, y como un niño te busco a ti. A cada rato miro tu retrato, no quede dudas, tú ya estás en mí. Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se ha transformado. No sé si me estoy riendo, no sé si me estoy riendo, estoy llorando, y aunque nunca he cantado, me estoy cantando a ti. A cada rato pienso en tu cariño, y como un niño te busco a ti. A cada rato miro tu retrato, no quede dudas, tú ya estás en mí. A cada rato miro tu retrato, no quede dudas, tú ya estás en mí. A cada rato miro tu retrato, no quede dudas, tú ya estás en mí. Ya nos despedimos. Muchas gracias a Death of Studio y a los músicos Jorge y Rodrigo del grupo Los del Momento. Muchas gracias. Adiós. Saludos. Para la próxima. Gracias.